El análisis de los hechos más importantes de la semana y que tienen que ver con la vida municipal lo hace el doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Doctor Gilberto, bienvenido. Gracias, Sandra. Estamos en plena campaña electoral. Todos los candidatos y candidatas a las gobernaciones, a las asambleas, a los consejos municipales, a las juntas de acción comunal y, por supuesto, a las alcaldías, están trabajando arduamente para demostrarle a los electores en cada uno de los municipios y departamentos que su propuesta de gobierno es la mejor, que son los candidatos capacitados, confiables, preparados para asumir un desafío tan importante como es gobernar el municipio y el departamento. Queremos decirles que nos sentimos muy orgullosos por su capacidad, por su generosidad, por esa audacia de querer asumir el liderazgo político y administrativo de los municipios y de los departamentos. El país necesita cada vez más demócratas convencidos, más personas dispuestas a sacrificar parte de las comodidades de la vida personal y profesional para entregarse al servicio público, al servicio de sus comunidades, para que con carisma, con compromiso, con mucha vocación de servicio, tratemos de sacar adelante tantas necesidades que tienen nuestras gentes en los municipios y departamentos. Que los participantes en este proceso democrático tan importante para Colombia pues hagan uso del juego limpio en este debate de ideas, de proyectos, de programas. También queremos decirles, especialmente a los candidatos a las alcaldías y por supuesto a las candidatas, que aquí está la Federación Colombiana de Municipios, una entidad constituida por los primeros alcaldes y alcaldesas por elección popular que hoy ha venido creciendo, tratando de ser cada día más eficiente en la defensa de los intereses de las comunidades locales. Por eso es muy importante que conozcan la Federación Colombiana de Municipios, que desde ya vayan sabiendo que cuentan con una entidad que ha defendido permanentemente, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, la descentralización, los derechos en últimas de la gente que ustedes representan. Por eso los invitamos entonces que desde ahora se integren a la Federación Colombiana de Municipios y que después del último domingo de octubre ustedes lleguen a la Federación como a su casa, se apropien de ella y nos digan cómo debemos seguir trabajando para lograr que desde su municipio, con el liderazgo que ustedes van a asumir, podamos realmente sacar al país adelante, demostrando que el desarrollo y el bienestar solo es posible construirlos desde lo local.